Esa producción, el tema es la transformación en Cristo, el que ve la carátula se da cuenta que hay una, yo estoy con alas de mariposa, está inspirado en el capítulo, en la segunda carta de Corintios, capítulo 2, versículo 17, que dice el que vive en Cristo es una nueva criatura, lo antiguo ha desaparecido, un nuevo ser se ha hecho presente. De ahí viene la analogía con la mariposa, de la transformación en Cristo, la metamorfosis, de dejar atrás ese hombre viejo de todo lo malo, como yo digo, lo malo para afuera, para afuera, y vivir una nueva vida transformada en Cristo Jesús. ¿La razón de ser de este ministerio? Pues yo estoy cantando desde muy pequeña, mi papá también canta en la iglesia, tiene un ministerio desde mucho antes de yo nacer, y fue a través de él que me enseñó esto de la música, me llevaba con él desde los 8 años, cuando ya yo estaba, él me matriculó a esa edad en clases de guitarra, y ya cuando aprendí mi primera canción, pues me llevaba con él a los lugares a cantar. Fue ahí donde fui desarrollándome, y no fue hasta los 14 años que comencé a dirigir coros parroquiales, y de ahí, poco a poco, de la mano de Jesús y María, se fueron abriendo puertas, y las oportunidades se presentaron, de ahí vino la primera producción, Nuevo Amanecer, la segunda, Solo por estar contigo, la tercera, que es la que estamos promoviendo aquí, Me Viste Alas, y la cuarta ya la terminamos, por lo menos de mi parte, ya se terminaron de grabar todas las canciones, estamos ahora en proceso de mezcla, masterización, etcétera, ahora está en manos de otras personas, así que prontito estaremos de regreso en Panamá para presentarles la nueva producción. Sí, háblenos de la fundación. Pues tenemos una fundación que se llama Sueños de Barrio, esa fundación, a través de ella estamos ayudando a niños huérfanos y abandonados que buscan de comer en el basurero, y de hecho viven en los basureros, familias que viven completas, viven en casas que son de cartón, no tienen piso en el mismo suelo, luego niños que no tienen a nadie, pasan, ya hemos visto casos que, madres que lamentablemente pasan por allí en su automóvil y dejan a su hijo tirado como si fuera basura, y los dejan abandonados, y allá entre ellos mismos se cuidan. Pues nosotros estamos trabajando fuertemente con la ayuda de Dios y María, con esos niños, ayudándolos, por ahora estamos trabajando, llevando alimentos, medicamentos y ropa, los estamos visitando, y nuestra meta, el sueño bien grande que tenemos es de construir un hogar para sacar a esas familias de ahí del basurero, y en donde los podamos ofrecer servicios de educación, adiestramiento vocacional, etcétera, ayudarlos a crecer de una manera más digna, obviamente, y enseñarles la palabra para que crezcan y darles un poquito de eso que tuve yo, de crecer dentro de una familia cristiana y que conozcan la palabra de Dios, y que no están olvidados. Bueno, un último mensaje a quienes escuchan estas producciones. Claro que sí, pues mi mensaje es que vivan la vida con Cristo, de ahí no hay nada más, que vivan felices de la mano de Jesús y María, que confíen totalmente en Jesús y María, que no pierdan la fe y que mantengan ese contacto de aquí hasta el cielo, que no es nada más y nada menos que la oración. Mucha oración y todo va a salir bien, confiando en Dios. Muchas bendiciones del cielo para todos. Ah, y pueden, perdona, a través de mi página www.carmenrosa.org, carmenrosa.org, ahí pueden conseguir más de mi música, videos, y pueden a través de la página web entrar al Facebook, al fanpage, y de ahí le dan al like y pueden enterarse de todas las cositas que estamos haciendo. Muchas bendiciones del cielo para todos. Gracias. 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 Gracias.